Real de la isla Medellín. Esta cañada real tiene un ancho de 75 metros y viene desde Huelva y llega hasta la Puerta del Sol en Madrid. Y esta es la vía férrea de Aznalcóllar, que lleva 45 años en la desmemoria de Andalucía. Y esto es un ejemplo de conservación. Cañada real. Y aquí estáis viendo su lamentable estado. Cero euros de inversión. Y aquí la mina. 35 millones de subvención a esta mina. Con un par. Esta es la cañada real que va hasta Guillena. Y es imposible pasar porque literalmente te clavas las ruedas aquí. Vamos a intentar. En vez de tanta compensación de cuatro arbolitos, a ver si ponéis aquí una pasarela de tubo. Dame la rueda, ven. ¡Marmota! Tengo cuidado. Venga, pasarela para el lince ya. Y este es otro ejemplo de la puesta en valor de las vías pecuarias. Esto es una cañada real. Y aquí estáis viendo un pozo que creo que no se usa desde el siglo pasado. En fin, un auténtico despropósito. Que serviría para saciar la sed de los peregrinos, caminantes, senderistas, ciclistas, incluso para el ganado y los lince. Y este otro detallito. Esta es la cañada real y ya estáis viendo el interés que tiene la Junta de Andalucía en ponerlo en valor. Pero, eso sí, ahí estáis viendo el radar y el helicóptero que te está sobrevolando Sevilla para meterte la mano en el bolsillo. Bueno, eso sí que interesa y esto no interesa.